Bien, bien. Bueno, acá nosotros en Buenos Aires, vos allá en Miami, en el Inter, jugando con muchos argentinos, con Beckham ahí, siendo el dueño del club. ¿Cómo es vivir en Miami, primero? Quiero preguntarte, Gonzalo, porque nosotros de vez en cuando, alguna vez, podemos ir, y una cosa es ir de turista, que vas al lindo hotel, vas a la playa, te metés en el shopping, pero vivir ahí, ¿cómo es? Sí, son dos cosas totalmente distintas. Cuando venís de turista, ves lo básico de Miami, pero es muy grande. Y cuando la vivís, es muy lindo. Hay parte de turista que no conocés, que es hermosa, y yo con mi familia acá. Estoy muy tranquilo, y la verdad que disfrutamos mucho, la gente muy educada. Sinceramente, estás muy lejos de la presión de Europa, pero jugás, quizás no a la alta competencia allá, pero es una liga que le agarré mucho cariño, porque cuando llegué, bueno, era sin gente y demás, y ahora que hay gente, la verdad que, más que hay mucho latino acá, y la verdad que lo estoy disfrutando mucho. Yo me acuerdo que hace, no sé, cinco años habré ido un día a visitar a Zitanich, que él jugaba en un equipo de Miami, pero en el otro equipo de Miami no estaba, por supuesto, esta franquicia. Y ser campeón era lo mismo, o sea, si vos eras campeón, disfrutabas con los compañeros, pero no hacen días a ningún lado, o sea, no, no, y hoy es distinto. Acá no hay descenso. No hay descenso. No, no, ahora lo que cambió antes es que clasifica el primero directo y los otros siete, y el primero juega, como que descansa el primer partido y juega ya semifinales, se evita el cuarto de final. Después jugás la semifinal, la final de tu conferencia, después jugás la final de la MLS contra el ganador de la otra conferencia, en ese caso ganás tu conferencia y después vas a jugar la final contra el ganador de la otra. Y por ahí la gente que no conoce tanto, que no está en el día a día de este torneo, que crece sin parar, cree que es como antes, viste, que por ahí no había tanto nivel. Y hoy veo que muchos futbolistas, destacados acá, como Marcelino Moreno, Barco, bueno, quieren a Thiago Almada, muchos futbolistas van allá a hacer experiencia y muchos también de Europa, de África, se ha convertido en una liga muy interesante. Pero contanos vos, ¿cómo es? ¿Cómo es la competencia de la liga? Y mirá, es verdad lo que decís, hay muchos grandísimos jugadores que quieren venirse para acá. También por la manera de vivir, Estados Unidos para mí es primer mundo total, más cuando lo vivís, con todos los líos, como en todos los países del mundo, pero a nivel seguridad, a nivel servicio, a nivel tranquilidad, está año en luz del resto de los países que viví. Y la liga es muy linda, a mí me gusta jugarla, me gusta porque, como decís, hay buenos equipos, buenos jugadores, cualquiera le gana a cualquiera y no es como las otras ligas. Acá se definen los últimos 10 partidos, son 30 y pico de fecha, pero tenés que llegar bien a playoff. Fíjate, el año pasado Filadelfia salió campeón de la conferencia y quedó fuera en el primer partido. Acá la garantía te la da llegar los últimos 10 partidos con envión para llegar bien a playoff, es distinta a las otras ligas. Y lo estoy disfrutando, lo estoy disfrutando. Ahora mucho más que antes que hay gente. Y cuando tienen que viajar a otras ciudades, porque las distancias son largas ahí, ¿se concentra? Y cuando son locales, ¿se concentra también o vas directamente a jugar el partido? No, de local no, jugamos a las 7 de la tarde, nos encontramos a las 5 en el club, te dejan estar en tu casa y de visitante viajas un día antes y si te toca por ahí por la No Los Ángeles viajas dos días antes porque las distancias son de 6-7 horas de vuelo. Acordate de la Copa América cuando la han jugado, que las distancias son muy largas pero no, de local no concentramos y de visitante, salvo que te toca un viaje muy largo, viajas el día anterior. ¿Las canchas, Gonzalo, cómo son también? Porque tuviste que acostumbrarte a adaptarte a las canchas, a los compañeros. ¿Cómo es? Porque vos venís de la Liga. Son hermosas. Hermosa, Gustavo, hermosa, hermosa. La verdad que creció mucho y ahora que viene el Mundial como que están renovándolos y la verdad que son muy lindos estadios. ¿Cuánta gente entra en los estadios ahí? Yo me acuerdo cuando fuimos a Houston, qué estadio, qué increíble, más allá de Nueva York, de Nueva Jersey, de Atlanta, son todos gigantes. En la Atlanta entran 80.000 personas, creo. En la Atlanta es tremendo. Y es techado, es techado y sintético, porque acá encima cuando caen rayos o se te para el partido media hora. O sea, Atlanta no se suspende nunca, porque como es techado, no tiene esos riesgos. Pero cuando no es techado y hay rayos, ponés, estás jugando y a los 20 minutos cayó un rayo, te tenés que meter adentro del vestuario, esperar media hora, que no caiga otro rayo. Eso es un poco, la verdad que medio feo. Pero después el resto, la verdad que es una liga muy agradable, muy linda de jugar y los estadios están, la verdad que me sorprendieron. Gracias. 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 Gracias.